hola hola mi gente cómo están mis queridos amigos suscriptores y colegas sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal frío cool refrigeración hoy vamos a ver un vídeo bastante interesante ya que vamos a hablar de las de los bimetálicos o termo fusibles como lo llaman en otro país ok hoy vamos a conocer cómo trabajan ellos internamente cómo probarlos cómo saber cuándo están buenos o malos y las fallas que dan normalmente la falla de los bimetálicos el cliente te llama y te dice que las neveras no está enfriando en la parte de abajo que en la parte de arriba sí pero abajo no casi siempre la falla del bimetal o la resistencia en ese caso entonces hoy vamos a conocer cómo pasarlo también de grado fahrenheit que es normalmente como vienen ellos a grados celsius a mí me gusta trabajar siempre con grados celsius ok entonces vamos a conocer también las fórmulas para pasarlo a grados celsius sus componentes cómo trabajan ellos internamente ok entonces cada vez que lleguemos y veamos que una nevera está toda congelada en la parte de arriba es porque la resistencia o el bimetálico o ya bien sea el timer están dando algún problema ok casi siempre en la nevera el 70 por ciento el problema es este el bimetálico o el termodisco ok entonces vamos allá mis queridos amigos si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas que compartas este vídeo y le des like si te parece que está bien este vídeo ok vamos allá a ver qué podemos aprender de él ok mis queridos amigos ya aquí tenemos nuestros bimetálico o muy conocidamente como en otros países un termodisco ok en muchos países lo llaman así en otros lo llaman bimetálico bueno es aceptar es aceptable ok perdón aquí tenemos tres tipos de bimetálico yo los llamo bimetálico ok en otros casos si lo llaman como les acabo de decir no hay problema valga la redundancia tengo este quiero que vean su modelo tiene acá un fusible como lo pueden ver allí internamente este que está acá este fusible cuando está abierto o sea quiero que sepan que cuando le digan en algún circuito o en algún trabajos de electrónica o algún relé o algo que ustedes vean que le digan es un circuito normalmente abierto o un circuito normalmente cerrado para aquellas personas que no lo saben quiero dejar claro esto un circuito normalmente abierto es un circuito cuando no está haciendo contacto ok y un circuito normalmente cerrado es cuando si está induciendo corriente ok está cerrado puede que se abra por alguna temperatura por algún paseo relé x ok pero quiero que estén claro de eso estos fusibles normalmente son un circuito cerrado cerrado ellos trabajan así para que en dado caso que llegue un alto voltaje ellos se puedan abrir estamos o sea que se abran para que no haya un paso de corriente ok entonces este es el bulbo estos son los bulbos de los bimetales este este que está acá y de último yo voy a hablar de este ok entonces este trabaja miren como este de tres cables tiene su fusible acá así nosotros probemos acá normalmente ya vamos a hacer una prueba para que ustedes vean si acá el bulbo no está haciendo contacto no va a dar continuidad este cable con este porque aquí está abierto ok quiero que sepan eso cuando este bimetal lo vamos a probar el de tres cables tenemos que probar primero el blanco con el marrón en dado caso que esté congelado el sistema ok para saber si primero el bulbo o el bimetálico está trabajando ok porque la corriente va a venir por aquí ok y la salida hacia la resistencia va a ir por acá ok perdón por acá por el marrón para que para que el marrón haga el switcheo de que cierre prenda la resistencia cuando ya llega una temperatura que las latas que tiene internamente se abran apague la resistencia ok entonces la resistencia va en el marrón la corriente es por acá entonces acá en este vamos a abrirlo este es comúnmente es bastante conocido este bimetal ok y como les había dicho yo les voy a enseñar cómo sacar de grado fahrenheit a celsius porque porque a mí me gusta siempre me ha ido mejor sacarlo en celsius o en centígrados que es lo mismo ok entonces siempre me ha ido mucho mejor sacándolo en centígrados en ser en fahrenheit no no sé no sea es un grado igual pero para mí no siempre me ha gustado trabajar en celsius o centígrados que es lo mismo ok primero vamos a hacer unas pruebas cómo se prueba un bimetálico o un termodisco un termodisco es un contacto normalmente abierto no debe haber contacto en el ok entonces porque si el contacto es normalmente cerrado todo el tiempo estamos dándole el pase de línea o de corriente a la a la resistencia y nosotros lo que necesitamos es que la resistencia encienda cuando ya está una temperatura muy congelado en el evaporador para que pueda deshielar la la evaporadora la parte del congelador ok entonces estos bimetales normalmente cuando tú los pruebas que están abiertos no dan continuidad porque porque es un contacto abierto de todas maneras vamos a hacer unas pruebas aquí para que ustedes lo vean el negro siempre debería de ir en el común en dado caso que tenemos que acostumbrarnos para que en algún momento que queramos hacer reparaciones en electrónica no nos confundamos al medir un diodo o algún componente que tenga polaridad ok acostúmbrense siempre a poner el negro en el común en el con y el rojo ya sea en voltaje o en donde vamos a medir los demás componentes ok entonces lo ponemos en continuidad nuestro multímetro pueden ver allí y entonces le voy a hacer una prueba a los tres para que ven que ninguno nos debe dar a esta temperatura ambiente continuidad porque ellos deben cerrarse es con el frío ok ya les voy a explicar más de eso ok entonces hacemos esta prueba acá y no hay continuidad como pueden ver ahí sí pero aquí no ok ya probamos este vamos a hacerlo con este miren no hay continuidad y con este va a ser lo mismo entonces siempre tenemos que hacer estas pruebas se miren no hay continuidad acá ni con este ni con este ni este con este ok no hay continuidad ok quiero que sepan que el bimetálico el termodisco es uno de los componentes que más problema da en una nevera estoy casi seguro que el bimetálico lo que es el timer y lo que la resistencia es lo que más da problema en una refrigeradora ok quiero que vean ahora yo tengo uno de los bimetálicos congelados para simular como si la evaporadora estuviera congelada ya en punto de que esté cerrado el termodisco y esté haciendo su contacto para que encienda la resistencia ok entonces vamos a traerla para hacer la prueba ok miren aquí ya lo tengo congelado en un vaso como para simular que está puesto en la evaporadora en el último tubo de la evaporadora evaporadora el no va al inicio de la evaporadora va en el último tubo de la evaporadora o sea ya en el retorno es este mismo este es el que está metido acá ok entonces en este grado él nos tiene que dar continuidad porque porque ya está menos 34 menos 35 grados dependiendo ok entonces vamos a pelar acá pelar aquí yo uso corta capilar para cortar cable en los máximos lo mejor que ha existido para cortar cable capilar también pero me gusta para cortar cable no me esfuerzo mucho entonces miren como lo coloco yo aquí y ahora se están dando cuenta ok quiero que sepan y quiero darle un tip que los bimetálicos son de diferentes de diferentes grados ok ellos vienen para 45 grados fahrenheit en para abrirse a 45 grados fahrenheit y para cerrarse en 25 grados fahrenheit ok entonces yo tengo acá yo tengo acá quiero explicarles a ustedes como como se saca eso normalmente el agua se congela a los 0 grados centígrados ok esta es la fórmula para sacar de los grados fahrenheit a centígrados porque a mí como les dije ahora me gusta sacarlo a centígrados porque me hace saber que menos entre menos grado es más frío y entre más grado es más calor ok entonces el agua hierve a los 100 grados centígrados aquí estamos hablando de grados centígrados ok entonces la diferencia fahrenheit es que el agua congela a los 32 grados fahrenheit y hierve a los 212 grados fahrenheit ok la fórmula para sacar de fahrenheit a centígrados es grado fahrenheit grado fahrenheit menos 32 ok por 5 entre 9 que vienen siendo 0.55 y el resultado que nos dé ese es el grado centígrado ok entonces yo les voy a mostrar una fórmula que ya yo saqué de este bimetálico que ven acá ok ok que aquí nos dice que este es un bimetal no sé si lo pueden ver allí de 45 y 20 fahrenheit ok y nos dicen normalmente lo pueden ver acá este es su su bolsa donde venía open aquí ven aquí ven no sé si ven allí open 45 y close 25 ok él abre a 45 grados fahrenheit y cierra a 25 grados celsius perdón fahrenheit también entonces cómo sacamos esta fórmula en celsius y cómo sabemos a qué grado abre y cierra centígrados aquí está la fórmula ok como les había dicho la fórmula que ellos grados fahrenheit menos 32 que vienen siendo los 32 que es el grado fahrenheit al grado que congela el agua ok entonces eso se lo vamos a restar a los grados fahrenheit entonces él como bien dice que abre a los 45 grados fahrenheit entonces ponemos 45 grados fahrenheit menos 32 que es 13 por 5 entre 9 que es 0.55 entonces dividimos 13 por 0.55 que es el resultado de este valga la redundancia es igual a 7.15 grados como lo pueden ver allí ok entonces cierra para que pase la corriente a la resistencia es 25 grados fahrenheit menos 32 verdad que nos viene dando menos 7 ya estamos hablando de menos grado más frío congelado por 5 entre 9 que dijimos que era 0.55 entonces menos 7 por 0.55 es menos 3.85 grados centígrados esta fórmula es la que se sacan de de fahrenheit a centígrados yo lo trabajo de esta manera ok entonces ahí se los dejo para que tomen un capture lo que le quería comentar también era que no podemos colocar bimetálico que no sean de la misma nevera por ejemplo hay bimetálicos que son de 45 que es este normalmente el 45 así lo conocemos el 55 el 65 o 60 dependiendo de los que hayan en diferentes países y por ejemplo si le ponemos a una nevera un bimetal de que que está usando uno de 45 que cierra a 3.8 y abre a 3 a 7.15 grados centígrados lo que vamos a hacer es matar al compresor porque si lo ponemos a uno de 60 su grado de abrise va a ser como de 15 de 15 grados centígrados si le colocamos uno de 60 a uno que está usando 45 y su punto de cierre va a ser como de 7 de menos 7 y para que una nevera que use un bimetal de 45 que cierra a 3.85 para que cierre el contacto y prenda la resistencia que llegue a menos 7 menos 8 estamos matando el compresor se nos va a congelar toda la evaporadora no nos va a haber un paso de aire frío hacia la hacia la conservación que es la parte de abajo y se va a descomponer toda la nevera porque todo eso está estudiado el compresor la capacidad el el condensador el evaporador el bimetálico el timer ok la válvula de expansión que sería en este caso el capilar todo eso está estudiado a una medida para esa nevera por eso que no podemos inventar haciendo otras cosas ok entonces eso es lo que yo recomiendo siempre poner el bimetal original el que él usa ok porque porque el bimetal trabaja por ejemplo hay unos que trabajan de 6 horas 20 minutos de descanso hay unos que trabajan 8 horas 15 minutos de descanso y ya eso está cronometrado y estudiado para que en ese tiempo el bimetal y la resistencia se encarguen de deshielar la nevera ok en esos 15 o 20 minutos de descanso aunque hay neveras me lo dijo un colega que el timer empieza a contar es después que él se abre ok después que el bimetal abre ejemplo cerró empezó a trabajar la resistencia cuando abre es que él empieza a contar los 15 o los 20 minutos ok no sé no lo he experimentado si ustedes lo saben por favor déjenmelo acá abajo en un comentario todavía en realidad no lo he experimentado y no le he prestado mucha atención a eso ok entonces mis amigos sin más preámbulos ya vimos aquí cómo probarlo cómo sacar la fórmula de pasarlos de fahrenheit a centígrados ya vimos sus componentes sus fusibles su vulvo y quería mostrarles su funcionamiento interno quería mostrarles acá yo le acabo de hacer un diagrama interno de lo que trae el bimetálico ok espero lo entiendan él está compuesto por unos platinos como lo pueden ver allí estos platinos son los que tienen los dos metales del bimetálico interno que están compuestos por metal y bronce cuando ese metal y bronce son expuestos a una mayor temperatura ok ese metal se dobla para que los platinos hagan contacto y pueda fluir la corriente de un lado hacia otro ok entonces cuando pasa la corriente por el bimetal él está muy frío y hace su hace que se doble entonces cuando ya llega a una temperatura ambiente ese metal se va otra vez a su estado normal y hace de que ya no haya un pase de corriente porque ya la resistencia ya deshielo todo el sistema de la evaporadora ok entonces mis amigos eso es lo que hay que entender de este bimetálico espero lo hayan entendido suscríbanse a mi canal compartan denle like y será hasta un nuevo vídeo mis amigos hasta luego conmigo conmigo